Se pospuso la audiencia programada la tarde de ayer en el caso de Yamil, quien atropelló y le quitó la vida a Juan Carlos Medel, de 27 años, el 24 de noviembre en la vía Atlizcayotl. Luego de que lo arrolló, trató de escapar en este vehículo y todavía arrastró el cuerpo de Juan Carlos 50 metros, terminando estrellado como lo veía en pantalla. Ayer debía realizarse la audiencia en la que se eliminaría el convenio reparatorio, ya que el padre de la víctima asegura que firmó porque lo engañaron sus abogados y él no quiere dinero, sino que el responsable vaya a la cárcel escaso. Es que ayer el abogado presentó una constancia médica en la que argumenta que el acusado se ausentó, es decir, no se presentó debido a que padece un mal hepático. Hoy el gobernador de Puebla dijo que el médico que expidió ese diagnóstico podría quedar sujeto a una investigación judicial y solicitó al consejero jurídico del gobierno del estado, al doctor Ricardo Velázquez, que revise el desempeño profesional del médico. Y si encuentra que mintió, pues que presente la denuncia correspondiente al doctor. ¿Cómo es que algún doctor se atreve a presentar una denuncia, un documento falso, expedir un documento falso en un caso tan connotado y tan mencionado? No, es un verdadero suicida ese doctor, eso es lo que está pasando, pero yo le digo a sus defensores, al doctor y a todos los involucrados en esta trama que no vamos a quitar el dedo del reino.